Tu eres mi destino Y no te imaginas Lo que yo bendigo a Dios Porque quiso disponerlo así Tu eres mi destino Y no tengo miedo De afrontar contigo Las adversidades En el porvenir Tu eres mi destino Bendito destino Y si me ofrecieran riqueza sin gloria Renunciando a ti Sin vacilaciones Yo respondería Prefiero la muerte a la gloria Quiero tenerte vivir sin ti Tu eres mi destino Bendito destino Bendito destino Y si me ofrecieran riqueza sin gloria Renunciando a ti Si sin vacilaciones Y si me ofrecieran riqueza sin gloria Yo respondería Yo respondería Prefiero la muerte a la gloria inútil De vivir sin ti De vivir sin ti Tu eres mi destino Y si me ofrecieran riqueza sin gloria Y si me ofrecieran riqueza sin gloria